Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. 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 Y no es que son tan pesados, a estos viejos míos, que haces las lágrimas flores, y mi torre es uno de los pecados. Al Padre, al Hijo, al Amor, alegría es tanta criatura, y en su herida es la altura, toda gloria y todo. Amén. 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 Defended al huérfano. Proteged a la viuda. Entonces, venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como lana. Él me librará de la red del cazador Él me librará de la red del cazador Me cubrirá con su plumaje Él me librará de la red del cazador Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Él me librará de la red del cazador Amad a vuestros enemigos Y roja por los que nos persigen Así seréis hijos De vuestro Padre celestial Dice el Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Cúmpliéndonos la fuerza de salvación En la casa del abril y sus tiernos Seguro le ha predicho desde Antiguo Por boca de sus santos promedas Es la salvación que nos tira de nuestros queridos Y en la mano de todos los que nos podían Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres Recordando su santa alianza Y en su presencia Y en su perdición En su presencia todos nuestros días Y en su presencia todos nuestros días Amén. 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 Glorifiquemos a Cristo, que para hacer de nosotros criaturas nuevas, ha instituido el baño del bautismo, y nos alimenta con su palabra y su carne, y supliquemosle diciendo, renuévanos con tu gracia, Señor. Señor, renuévanos con tu gracia, Señor. Señor Jesús, Tú que eres manso y humilde de corazón, danos entrañas de misericordia, bondad y humildad, y danos comprensión para con todos. Señor Jesús, renuévanos con tu gracia, Señor. Que sepamos ayudar a los necesitados y consolar a los que sufren, para imitarte a Ti, el buen samaritano. Renuévanos con tu gracia, Señor. Que María, la Virgen Madre, interceda por las vírgenes, que se han consagrado a Tu servicio, para que vivan su virginidad, con un grande amor hacia Ti, en bien de la Iglesia. Renuévanos con tu gracia, Señor. Concédenos la abundancia de tu misericordia, y perdona a la multitud de nuestros pecados, y el castigo que por ellos merecemos. Renuévanos con tu gracia, Señor. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó, y pidámosle al Padre que nos libre del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos esas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Padre Santo, convierte a Ti nuestros corazones, para que viviendo consagrados a Tu servicio, te busquemos siempre a Ti, que eres lo único necesario, y practiquemos la caridad en todas nuestras acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, reina de los cielos. Salve, reina de los cielos. Salve, reina de los cielos. balance guía, reina de los cielos. Alegrate, Güney glorioza, Entre todas llamas estrella, la rera hermosa concella, duela a Cristo con nosotros. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu espíritu las maravillas de la salvación. Mira a la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde, que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión. Esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos que peregrinan esta mañana hasta esa casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de los Cides Hidalgo. Nos unimos a su plegaria, a su acción de gracias, le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. También recordamos de un modo especial a los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California se unen a nuestra plegaria para pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima. Todos los días a esta hora preside la misa el venerable Cabildo Colegial de Canónigos con todos los sacerdotes que colaboran aquí, los diáconos y otras personas que nos ayudan en la pastoral de este recinto. Oramos de un modo especial por todos los bienhechores, vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del venerable Cabildo. Ahora, con humildad y sencillez de corazón, reconociendo que somos pecadores, le pedimos a Dios perdón de nuestros pecados. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virte, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Señor en piedad de nosotros, Señor en piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Señor en piedad de nosotros, Señor en piedad de nosotros. Dios Todopoderoso. Presentemosle al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Convierte a ti, Padre eterno, nuestros corazones Para que buscando siempre lo único necesario Y poniendo en práctica las obras de caridad Nos concedas permanecer dedicados a tu servicio Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Del libro del Deuteronomio En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos Guárdalos, por lo tanto, y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad Como Él te lo ha prometido Palabra de Dios Dichoso el que cumple la voluntad del Señor Dichoso el hombre de conducta intachable Que cumple la ley del Señor Dichoso el que cumple la voluntad del Señor Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas Dichoso el que cumple la voluntad del Señor Te alabaré con sincero corazón, cuando haya aprendido tus justos mandamientos. Quiero cumplir tu ley exactamente, tu Señor no me abandones. Te alabaré con sincero corazón, cuando haya aprendido tus sueños, cuando haya aprendido tus sueños, cuando haya aprendido tus sueños. Señor Jesús, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Señor Jesús, ahora es el día de la salvación. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y los malos. Y manda su lluvia sobre los malos. Como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria. Te has comprometido con el Señor A ir por sus caminos La idea del camino Describe bien nuestra vida Moisés se lo dice hoy a su pueblo A nosotros en la cuaresma Se nos recuerda de un modo más explícito Que los cristianos tenemos un camino propio Un estilo de vida El que nos traza la palabra revelada de Dios Que escuchamos cada día Dios y el pueblo de Israel Han pactado una alianza de pertenencia mutua El pueblo se compromete a caminar Por las sendas de Dios A guardar sus leyes, mandatos y decretos Y a escuchar su voz Dios por su parte Se compromete a elevar a su pueblo En gloria, renombre y esplendor Por encima de todas las naciones Que Él ha hecho Y además será un pueblo consagrado al Señor Y Dios de ese pueblo Esta alianza que recuerda y renueva Aquella hecha junto al monte sagrado Es la alianza que cada israelita Debe tomar como propia No es algo pactado con los padres del pueblo Que caminaba en el desierto Es el pacto que Dios tiene con su pueblo Que se ha escogido por suyo En Cristo hemos llegado A la nueva y definitiva alianza Dios se ha comprometido a ser nuestro Padre Y nosotros nos hemos comprometido A ser sus hijos Si le amamos Si somos suyos por el amor Escucharemos su voz Y cumpliremos sus mandamientos Y estos no son pesados Amarlo a Él como nuestro único Dios Y amar a nuestro prójimo Como Dios nos ha amado en Cristo De parte de Dios Está la promesa de salvación De sentarnos a su derecha De hacernos sus hijos amados En quien Él se complace Las bienaventuranzas El Padre nuestro Y el mandato del amor Vistos desde la alianza Nos hace ver las promesas Y compromisos de parte de Dios Pero también de parte de nosotros Vivir en Cristo, mis hermanos No es solo una costumbre Sino la renovación De un sí personal y comunitario Maduro y continuo A quien quiere tomarnos Como hijos suyos Y que espera de nosotros Que lo tengamos como Padre Por nuestra unión con su Hijo Y por la participación De su Espíritu en nosotros Por eso Volver la mirada Hacia el Señor de la historia Contemplar el amor que tiene a todos Saber que a nadie ha creado Para su perdición Ver la misericordia de Dios Siempre dispuesto a perdonar A quien se arrepiente De su mal camino Y vuelve a Él Todo esto Debe abrir nuestros horizontes Para que nadie de nosotros Perdón Para saber que nadie de nosotros Es perfecto Somos personas en camino Peregrinos Nuestra mirada llega hasta Dios mismo Queriendo ser perfecto Como nuestro Padre Dios Es perfecto No por nuestras obras y esfuerzos Sino por el Señor mismo Que es quien nos conduce Por el camino del bien Para que cada uno de nosotros Lleguemos a ser santos Como Él es santo Cuando encontramos enemigos O personas Que no nos caen bien Y entramos en desprecios Y divisiones con ellos Complicamos más las cosas Generamos violencia Odio Persecuciones Y hasta calumnias No olvidemos que Dios Es Dios de todos Nadie puede atraparlo Como propio Con propiedad De exclusividad Nuestra misión Es ayudar A quienes nos rodean Para que vivan Sus ser hijos de Dios Y esta misión La tenemos que cumplir A favor también De los malvados De los pecadores De aquellos que nos odian Que son nuestros enemigos Pues no son los sanos Los que necesitan al médico Sino los enfermos Esta Eucaristía que estamos celebrando Esta mañana aquí En la casita sagrada De Santa María De Guadalupe En ella celebramos En ella celebramos La entrega de Cristo Por los pecadores Su sacrificio en la cruz Nos redime Nos salva Nos hace entrar En la alianza nueva Y eterna De ser hijos de Dios Y de que Dios Sea nuestro Padre Estar en su presencia Es renovar Nuestro propio Compromiso De aceptar Vivir Como hijos suyos No venimos A la Eucaristía Como espectadores Sino como actores De la alianza Nueva y eterna Nuestro bautismo Nos lleva Al culmen De nuestra unión Con Dios En la comunión Con Cristo Que es el único Pan Que se parte Para todos Somos la propiedad Del Señor Y no olvidemos Él es nuestra herencia Ahora al retornar A nuestras labores Diarias Nos hace ir A nuestros hermanos Pero como un signo Vivo del amor De Dios Por eso No podemos vivir Despreciando A quienes nos rodean No podemos vivir Dividiendo el mundo Entre buenos Y malos Juntando con quienes Consideramos buenos Y despreciando A los malos Nuestra misión Ha de ser La misma De Cristo Buscar Las ovejas Perdidas Y ayudarlas A volver Al camino Recto Y justo Si nosotros Queremos Un mundo Libre De odios Divisiones Y guerras Tenemos Que empezar A actuar Y por eso Conviene Preguntarnos Cuando oramos Por quienes No han comprendido Ni vivido El amor De Dios Estamos dispuestos A ayudarlos Hasta donde Nos hemos esforzado Por llegar Hasta aquellos Que han fallado Para anunciarles A Cristo No solo Con los labios Sino con actitudes De quienes somos Criaturas Nuevas En Cristo Permitimos Que el sol De nuestro amor Alumbre a los buenos Y a los malos En verdad La lluvia De nuestro cariño De nuestro apoyo De nuestro consuelo De nuestra solidaridad Llega Sobre justos E injustos Recordemos Que no son Las palabras Sino solo El amor Traducido En obras El que es Digno De crédito Por eso Pidamosle A este Padre Misericordioso Que tanto Nos ama Que nos ha enviado Hasta este lugar A la madre De su hijo Para mostrarnos Continuamente Ese amor Verdadero De quien Tanto Nos ama Y pidamosle La gracia De vivir La fidelidad Adquirida En el compromiso Bautismal De ser hijos De Dios Que cada uno De nosotros Sepamos Reconocer Nuestras faltas A esa alianza Sellada Con la sangre De Cristo Y que esta cuaresma Sea el tiempo Favorable En que volvamos Al Señor Para que llegada La Pascua Nos manifestemos Como criaturas Nuevas En Cristo Jesús Señor Nuestro Amén Elevemos Hermanos Nuestras oraciones Al Padre Con más Insistencia Y fervor En estos días Propicios En este tiempo De salvación Y unamos Nuestra oración A la de Cristo Que oraba Y así En el desierto Y a cada una De estas peticiones Vamos a decir Escúchanos Señor Por tu misericordia Escúchanos Señor Por tu misericordia Por los niños De nuestra arquidiócesis Que en las próximas Fiestas de Pascua Serán incorporados En la iglesia Por el bautismo O injertados Más plenamente En ella Por la confirmación O por la primera comunión Para que comprendan Vivan Y sean fieles A los sacramentos De los que empezarán A participar Oremos Escúchanos Señor Por tu misericordia Por todos los hombres Hermanos nuestros Para que puedan gozar Debidamente De los bienes De la creación Y sepan descubrir En estos bienes La mano bondadosa Del Creador Que se los ha preparado Y les dispone Dones aún mejores Para la vida eterna Oremos Escúchanos Señor Por tu misericordia Por los pecadores Los indiferentes Y los que viven Alejados de Dios Para que oigan Para que oigan En estos días La voz del Señor Que los llama De las tinieblas A la luz Y de la ignorancia Al conocimiento De la verdad Oremos Escúchanos Señor Por tu misericordia Por todos nosotros Para que sigamos El ejemplo De María Y ayudados Por su intercesión Perseveremos Junto a la cruz De Jesucristo Participemos De su pasión Y nos preparemos Así Para resucitar Con él A una vida nueva Oremos Escúchanos Señor Por tu misericordia Por nuestros Hermanos peregrinos De los Cides Hidalgo Oremos Escúchanos Señor Por tu misericordia Por los radioescuchas De ESNE Radio El Sembrador De California Y del Bajío Oremos Escúchanos Señor Por tu misericordia Escucha nuestras oraciones Padre misericordioso Y concede a tus fieles Convertirse a ti Con todo el corazón Y obtener de tu bondad Todo lo que confiadamente Se han atrevido a pedirte En el nombre de tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén. 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Te rogamos, Señor, que por la gracia de este sacramento, seamos dignos de alcanzar la conversión, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Amén. Levantemos el corazón. Lo primero levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año con el alma purificada las solemnidades de la Pascua para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Amén. 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 el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos Aguiar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuauhtlatoatzi, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, tu nombre es el Señor Inferno de mi casa, y su agonía entra del enfermo, y mucho que no sabe más retraso, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, y mucho que entres en mi casa, Amén. 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 Oremos. Acompaña, Señor, con eterna benevolencia a tu pueblo, al que fortaleces con estos divinos misterios, y ya iluminado con tus celestiales enseñanzas, acompáñalo con tus celestiales favores por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al bendecirlos ahora a todos ustedes aquí reunidos, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. También bendigo a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo para llegar hasta este lugar. Por último, quiero bendecir también las imágenes y los objetos que traen de entre sus manos, que son las imágenes de Jesús, de María, de los santos, sus rosarios. El Señor esté con ustedes. Amén. 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 Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un feliz retorno a sus hogares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!